Hoy en SM Noticias, en espera del recurso de la Federación para el Magisterio Michoacano, señala gobierno estatal. Contará la entidad con 2 mil millones de pesos para el pago hasta diciembre, de los maestros, informa Ramírez Bedoya. Imposible reparar daños causados por el paso del huracán hora sin el apoyo de la Federación. Menores de edad ganan amparo para la aplicación de vacuna contra COVID-19. Bienvenidos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias hoy, el lunes 13 de septiembre del 2021. Saluda usted, que nos sintoniza a través de las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión, vía mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Erick Serpa, agradezco a mi compañera Marta Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo, y también nuestro reconocimiento y felicitación a todos los intérpretes de lengua de señas mexicanas vinculados a la educación el día de hoy, conmemorando su día. Menores de edad logran vacunarse contra la COVID-19 tras ampararse. Aquí los detalles. En Michoacán, 13 menores de edad han ganado el juicio de amparo para recibir la vacuna contra el COVID-19. A decir del abogado Felipe Peñalosa Cruz, han avanzado gracias a la difusión del recurso legal que aún no es colectivo. Que se promueven contra esta omisión de la autoridad sanitaria, únicamente favorecen a las personas que lo promueven, atendiendo a que las sentencias o los acuerdos que se ofrezcan en esta materia únicamente benefician a quien las promueve, no serían para la colectividad. Nosotros tenemos aquí planteadas varias demandas, son tres para tres menores de edad, que decidieron acudir a esta herramienta que es el amparo, pues para que sean incluidos en la política nacional de vacunación contra el nuevo virus que provoca el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, y las medidas sustencionales o el acuerdo del juzgado séptimo del distrito en Morelia está encaminado a que sean incluidas y para los efectos de que únicamente a estas tres personas sean valoradas para el efecto de que son candidatos para la inoculación con la vacuna que les corresponda, atendiendo a esa valoración que las propias autoridades sanitarias consideren procedente de aplicar la vacuna. Felipe Peñalosa explicó que la demanda de amparo se promueve en contra de la omisión de aplicar la vacuna a menores de edad frente a la complicada situación que se vive por la aparición de variantes que ponen en mayor riesgo a este grupo etario. También explicó que los menores que padecen comorbilidades tienen mayor probabilidad de lograr su vacunación. Tienen una garantía casi dada de que el juzgador les ofrezca esta protección de manera inmediata para los efectos de su valoración y pronta inoculación. Entonces, sí que desde luego la condición especial en la que se encuentran los menores de edad, he dado el riesgo del contagio y dado la publicidad que se le ha dado a la gente de la que es más agresiva, desde luego tienen una garantía porque así se encuentra reconocido constitucionalmente en el artículo cuarto constitucional. En todo el país, hasta la semana pasada se habían ganado 250 juicios de amparo. El biológico que se les aplica es el de Pfizer, por ser el autorizado para los menores de edad. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Morelia regresa a bandera amarilla. En cambio, los municipios de Uruapan y Lázaro Cárdenas continúan en bandera roja. Los detalles con nuestro compañero Rafael Silva. En los últimos 14 días, el Estado ha contabilizado 6,637 casos activos de COVID-19, informó la Secretaría de Salud de Michoacán. A través del comunicado técnico de la semana 67 de la nueva convivencia, las autoridades de salud mencionaron que la jurisdicción de Uruapan registra más de 800 casos, mientras que Morelia, Patzingán, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas informaron más de 500 casos activos. En tanto, las jurisdicciones de Zamora y Zitácuaro mantienen más de 300 casos activos. Por municipio, al corte del 12 de septiembre, Morelia reportó 1,887 casos activos, Uruapan 629 y Lázaro Cárdenas 622. En riesgo municipal, Morelia retornó a la bandera amarilla, mientras que Uruapan y Lázaro Cárdenas se mantendrán en bandera roja por el alto número de casos y hospitalizaciones a causa del COVID-19. En amarillo se encontrarán también Pátzcuaro, Patzingán, Los Reyes, Zamora y Huetamo. Y en verde, Mújica, Buenavista, Hidalgo, Tareta, Anzitácuaro, Zacapu, Tancítaro, Lápidad, Yurecuaro y Zaguayo. En SM Noticias, Rafael Silva. Hacemos una pausa, regresamos con más. Una producción de Canal 11 con el apoyo de CONAPREV, que busca crear conciencia y erradicar los distintos tipos de discriminación que enfrentan los jóvenes. El mundo es mejor sin etiquetas. Gracias por continuar con nosotros, resalta el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, más de 5 mil obras realizadas en la entidad. Aquí los detalles. A 20 días de entregar el gobierno, el titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, destacó las más de 5 mil obras realizadas durante los últimos seis años con una inversión, dijo, histórica. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, mencionó que al inicio de su administración existían cientos de obras en abandono mismas que fueron rescatadas y concluidas. La visión con la que siempre se ha trabajado en esta administración, dijo, es la de impulsar y construir obras que beneficien a los michoacanos, señaló, entre las 5 mil obras realizadas por su gobierno, destacó aquellas en infraestructura de salud, educación, seguridad pública y movilidad. Más de 5 mil obras en toda la entidad, lo que ha significado un esfuerzo extraordinario y una inversión histórica. Hoy contamos, y se los digo con mucha satisfacción, con una red hospitalaria que es ejemplo a nivel nacional. Fortalecimos también la infraestructura en materia de seguridad. Vamos a entregar al fin de la administración 11 cuarteles en todas las regiones de Michoacán para la estancia y para el desarrollo de las actividades de nuestra corporación, la policía Michoacán. Así como el centro de inteligencia, el C5 más grande de México y de Latinoamérica. Y garantizamos también que nuestros estudiantes contaran, y este es un rumbo muy significativo, que cuenten nuestros estudiantes, maestras y maestros, con espacios dignos para aprender con más de 4 mil 400 escuelas. Destacó el rescate y conclusión del Teatro Matamoros y aseguró que en los próximos días se concluirán y entregarán obras como la ampliación y modernización del Centro de Convenciones de Morelia, el Teatro de la Constitución de 1814 en Apatzingán, la Avenida Revolución de Zitácuaro, la Modernización del Acceso Vial en Güetamo, entre otras. Además, dijo que los trabajos del distribuidor vial de Mil Cumbres presentan un avance del 50% y se prevé que quede listo durante los primeros meses del 2022. Habrá de concluirse después de terminar la administración, cuenta con el soporte técnico y financiero, así como con el dinero para ser concluida en su totalidad. Debo de señalar aquí también que esta obra está siendo construida por empresas michoacanas, por empresarios michoacanos, por constructores michoacanos. Aureoles Conejo apuntó que esta obra será la más segura y ayudará al reordenamiento del transporte público. En SM Noticias, Rafael Silva. Será imposible reparar los daños causados por el huracán hora sin el apoyo de la Federación, así lo advierten autoridades estatales. Un estudio preliminar indica que reparar las vías de comunicación que destruyeron recientemente los huracanes y tormentas, entre ellos Nora, costará 300 millones de pesos, por lo que será prácticamente imposible hacerlo sin recurso federal y sin contar con el Fondo de Desastres Naturales. Así lo expuso la Coordinadora Estatal de Protección Civil, Georgina Martínez. Lo que sí está, y lo que es más costoso, es el restablecimiento de las vías de comunicación y que para esto, pues una pre-evaluación que se hizo por parte de la Secretaría de Obras Públicas y ESCO, pues más o menos asciende a unos 300 millones de pesos el restablecimiento total de los caminos. Ya se solicitó la declaratoria de desastre, pues para esperar que lleguen recursos por parte de la Federación para la compostura de estos caminos. No es un proceso rápido, se pidió 30 días hábiles para entregar la evaluación de daños, pero algunos mineros han estado apoyando en abrir los caminos. Esto obviamente nos ayudó mucho para que no estuvieran estas poblaciones totalmente incomunicadas. Recordó que los recursos solicitados mediante la declaratoria de emergencia no siempre llegan, tal como ocurrió con los municipios de Peribán y Morelia hace varios años, lo que complica más la atención a las comunidades afectadas. Recordemos que en algunas de las declaratorias de desastre que hemos hecho, como fue en Peribán y en Morelia, pues el recurso federal no llegó y pues a una hora la desaparición del Fonden pues se ve más complicado. Entonces, de que se tendrá que hacer algún trabajo, pues sí, ahora las nuevas autoridades estatales y la Federación pues tendrán que ver cómo rehabilitan estos caminos. Georgina Martínez expuso que los negocios que sufrieron daños fueron referidos con la Secretaría de Economía para su mejor atención. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Tres y media toneladas de productos no perecederos, ropa y zapatos se enviaron al municipio de Lázaro Cárdenas en apoyo a las familias damnificadas por el huracán Ura. Como resultado de la colecta que durante la pasada semana realizaron organizaciones e instituciones educativas, este lunes se enviaron tres toneladas y media de productos no perecederos y de higiene personal, cobijas, ropa y zapatos. En entrevista, el director de la Asociación Caritas de Morelia, Miguel Ángel Gaona Pineda, señaló que dichos productos se enviarán al puerto de Lázaro Cárdenas, de donde se distribuirá a los municipios y comunidades que fueron damnificadas. Todo el producto que llevamos es de más o menos tres toneladas y media, entre alimento, ropa, algo de zapatos, tenemos productos de higiene personal, como pasas, cabones, toallas femeninas, van también productos para bebés, pañales, liberones, todo eso, ¿no? Y productos también de limpieza para bebés. Lo que queremos nosotros es llegar a esta ayuda es a la ciudad de Lázaro Cárdenas con el obispo y ahí hay Cáritas y Diosesano, entonces ellos se encargarán porque tienen el conocimiento de qué gente es la que necesita por toda la situación que ellos ya han hecho de trabajo, de monitoreo, entonces la ayuda llega a Cáritas de la ciudad de Lázaro Cárdenas y ellos harán la distribución. Asimismo hizo la invitación a la ciudadanía a continuar colaborando con la donación de productos para pobladores de los municipios del oriente de Michoacán que también han tenido afectaciones por las lluvias. Vamos a seguir todavía con la situación de acopio porque hay más damnificados, esa es una parte, ¿no? Pero aquí cerquita de nosotros tenemos Ciccio, es aquí cerca, ahorita están sufriendo alguna situación también, ya llevamos alimento para Ciccio y bueno, hay comunidades que van a estar sufriendo también por la cuestión de alimento y que perdieron sus bienes. Los centros de acopio son el Templo del Carmen que se encuentra en el centro de Morelia y en las oficinas de Cáritas ubicada en la calle Ignacio Zaragoza 230 frente al Hospital de la Salud. Para SM Noticias, Mayra Hurtado. Y un equipo de cuatro médicos especialistas atienden al arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, quien se recupera del COVID-19. Así lo informó en entrevista el obispo auxiliar Juan Espinosa. Jiménez, aquí lo que dijo. El equipo de médicos que lo está atendiendo, ¿verdad? Son cuatro médicos especialistas de los mejores de aquí de Morelia, que están muy al pendiente de él y la verdad que han hecho un trabajo magnífico. Primero estuvo en una etapa bien crítica, cuando estuvo entubado, después pasaba a una etapa grave, donde estuvo en terapia intensiva, ya lo desentubaron, le hicieron la tractostomía y luego pasó a una etapa delicada, que es más leve y ahorita ya está en piso, está ahorita recuperándose. Cuando le sacó VI, el sistema inmunológico se hace muy débil, sabemos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahorita, porque cualquier infección lo puede afectar nuevamente y lo estamos cuidando, lo estamos controlando. ¿Qué sigue? Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo es muy diferente, entonces él, por su situación también corpórea, pues tenemos que tener mucho cuidado y mucha calma y va a ir poco a poco, pues, tomando su ritmo normal. ¿Qué les puedo decir? Está bien consciente, todavía necesita un poco de oxigenación de aire, ¿verdad? Que por eso tiene todavía la tractostomía, pero esperemos que en esta semana pueda lograrla. Van haciendo ejercitaciones, tienen un proyecto bien hecho los médicos y conforme va respondiendo su cuerpo, van alejando las cosas artificiales. Entonces ahorita ya vamos, yo creo que en un 80% de su recuperación. Esperemos en Dios que muy pronto, les digo, pueda estar. Sin embargo, hay que estar atentos, porque podría haber una recaída y no queremos que haya una recaída. Hacemos una pausa, regresamos con más. Disfruta de nuestros contenidos en cualquier parte de Michoacán, México y el mundo desde nuestra página web. Ingresa a www.sistemamichuacano.tv.tv y ahí encontrarás una ventana a la cultura, música, deportes y noticias. Todo desde tu teléfono inteligente, tableta y computadora. SM Televisión va contigo a cualquier lugar a través de Internet. Gracias por continuar con nosotros. Con nosotros urge el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, que aterriza en los recursos federales para el pago al magisterio de Michoacán. Aquí los detalles. El gobernador Silvano Orioles Conejo demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no abandone a Michoacán y cumpla con los compromisos que hizo con los maestros para que niñas y niños regresen a clases. Señaló que desde hace dos semanas inició el ciclo escolar en todo el país, aunque Michoacán se ha quedado sin clases ante la falta de cobertura salarial a los docentes. Hace dos semanas que inició el ciclo escolar en todo el país, pero en Michoacán las niñas y los niños se han quedado sin clases porque no se ha cumplido su compromiso con las maestras y los maestros. Seguimos esperando su apoyo para superar esta situación crítica para muchos sectores, porque no solamente son las quincenas de los maestros o que las niñas y los niños se queden sin clases, sino el impacto que tiene en muchos sectores de la sociedad michoacana el hecho de no cumplirles a las maestras y a los maestros. Orioles Conejo dejó en claro que el problema del pago en tiempo y forma con el magisterio es estructural y se viene arrastrando. Desde hace 30 años insistió que Michoacán necesita de la federación para cubrir este déficit en el sector y pagar a los maestros. SM Noticias, Gerardo Hernández. En los próximos días la administración estatal recibirá recursos extraordinarios para pagar a los trabajadores de la educación lo que se les adeuda. El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reiteró que nuestro estado recibirá 3.822 millones de pesos de recurso extraordinario por parte de la federación para cubrir los adeudos que se tienen con el magisterio. A la actual administración de aquí al día último de septiembre se le otorgarían 1.440 millones de pesos. También los bonos por 651 millones de pesos, que es lo que se adeuda del año 2020. Finalmente se cubrirían también 677 millones de pesos para pagar las dos quincenas de agosto y un retroactivo al incremento salarial y se destinarían 475 millones de pesos para el pago de las quincenas de septiembre. Ramírez Bedoya señaló que el acuerdo establece además que a partir de octubre y hasta diciembre se enviarán al estado 2.017 millones de pesos para pagar quincenas, bonos y aguinaldo a los trabajadores de la educación. Esto implica que el gobierno de México, el gobierno de la república absorberá por completo el pago de la nómina educativa desde agosto hasta diciembre de este año. El gobernador electo hizo un llamado al magisterio michoacano para establecer una nueva relación con la nueva administración estatal. Van a contar con un servidor, con nuestros funcionarios, funcionarias, para atender y sacar adelante los compromisos que se tienen con este sector tan fundamental. Efectivamente también tenemos que hacer un gran esfuerzo por nuestras niñas y niños para que vuelvan a las aulas, para que vuelvan a clases de manera ordenada, de manera con los protocolos sanitarios. Vamos a requerir ahí un gran esfuerzo conjunto de toda la sociedad michoacana para poderle brindar a los niños, a las niñas, a los jóvenes este regreso a clases. Creo que ya es justo que lo podamos… Alfredo Ramírez puntualizó que el recurso llegará directo a la Secretaría de Finanzas en aproximadamente 10 días y señaló que la Universidad Michoacana no entrará en la repartición de este recurso extraordinario. Para ESM Noticias, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. El gobernador electo pidió al magisterio michoacano la liberación de las vías del tren y casetas, ya que dijo estas movilizaciones ya no son necesarias, pues el gobierno federal destinará el recurso necesario para pagar lo que se debe. Van a contar con un servidor, con nuestros funcionarios, funcionarias, para atender y sacar adelante los compromisos que se tienen con este sector tan fundamental. Efectivamente, también tenemos que hacer un gran esfuerzo por nuestras niñas y niños para que vuelvan a las aulas, para que vuelvan a clases de manera ordenada, de manera con los protocolos sanitarios. Vamos a requerir ahí un gran esfuerzo conjunto de toda la sociedad michoacana para poderle brindar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, este regreso a clases. Creo que ya es justo que lo podamos hacer. Hacemos una pausa, regresamos con más. Una producción de Canal 11 con el apoyo de Conapred, que busca crear conciencia y erradicar los distintos tipos de discriminación que enfrentan los jóvenes. El mundo es mejor sin etiquetas. Gracias por continuar con nosotros. El titular de Finanzas y también el Secretario de Educación del Estado de Michoacán mencionaron que aún no se aterriza este recurso por parte de la Federación para el Magisterio Michoacano. El Secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, resaltó que luego de la mesa de diálogo con la Federación está la promesa de apoyo para el pago de los adeudos que se tienen con el Magisterio. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado un solo peso, resaltó el Secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado. Ambos funcionarios estatales ofrecieron una conferencia de prensa en medio de las demandas que se registran por los adeudos con el Magisterio de Michoacán, en donde las gestiones se mantienen para culminar al menos en este 2021 con este conflicto. No hay desvío de recursos, hay déficit económicos por los años que tiene esta problemática educativa porque aún no aterriza la federalización de la nómina, insistió el encargado de las finanzas estatales. Ayala Morales dijo que es muy fácil señalar desvío de recursos, aunque dijo eso es comprensible ante el panorama que se vive, pero no es aceptable. Es momento de saludar a nuestra compañera Dafne Gutiérrez que nos tiene los detalles de la cultura. Dafne, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. Hola Erich, ¿qué tal? Muy buenas noches, así es, ya es lunes, damos inicio con el bloque cultural de SM Noticias y nos vamos hasta el estado de Yucatán, donde se descubrió una vasija con escritura jeroglífica en las obras de lo que es la construcción del Tren Maya. Y aquí en Michoacán, el Instituto del Artesano ofrece descuentos con motivo del mes patrio al público en general. Así que yo lo invito a que escuchemos todos los detalles. Durante las labores de salvamento arqueológico que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleva a cabo con motivo de las obras del Tren Maya, en Yucatán fue recuperada una vasija estilo chocholá grabada con un texto jeroglífico, cuyo tipo data de finales del periodo clásico temprano al clásico tardío, 600 y 800 después de Cristo. Se trata de un tipo de vasijas con amplia presencia en el norte de Yucatán, pero cuya mayoría registrada procede de colecciones privadas como producto del saqueo y el comercio ilícito, sin que se conozca el contexto cultural arqueológico de procedencia. De ahí la relevancia de esta pieza recuperada como parte de una investigación. Las vasijas chocholá se caracterizan por presentar texto jeroglífico, aunque pueden o no presentar escenas iconográficas. Por lo general, la escritora en aquellas que sí lo llevan, trata de una secuencia primaria, estándar o frase dedicatoria, la cual describe al objeto, menciona al propietario, en algunas ocasiones son colocados los títulos que ostentaba y el posible contenido. En este mes patrio, la tienda Casa de las Artesanías del Instituto del Artesano Michoacano ofrece a sus clientes y público en general rebajas del 5, 10 y 15% en toda la artesanía, así lo informó la directora general, María Emilia Reyes Oseguera. Detalló que en la tienda física las ofertas son en las diferentes ramas artesanales. Las y los compradores podrán elegir piezas únicas entre los más de 12 mil productos que son los que se tienen a la venta, como por ejemplo joyería, instrumentos de cuerda, vajillas, comedores, salas, bateas, guitarras y textiles. Señaló que los horarios en esta tienda son de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y comentó que la tienda física se ubica en el centro de la ciudad, frente a la plaza Valladolid, a un costado del templo de San Francisco. Agregó que por la situación que vivimos de pandemia y para evitar contagios por COVID-19, todos los visitantes deberán usar cubrebocas, ponerse gel antibacterial antes de ingresar a la tienda y no se permite el ingreso de niñas y niños. Bien, es todo en la cultura, le deseo que tenga excelente inicio de semana y regreso con Erich Serpa al estudio de SM Noticias. Para todos, muy buenas noches. Buenas noches también para ti, Daf, gracias por la información de la cultura y con esto nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron a través de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerda, el día de mañana tenemos una cita de nueva cuenta a través de este espacio. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán.